Yo soy aquel que estando lejos... Este hombre ha hecho un pacto con el diablo. Un pacto con el diablo, sí, sí. Yo soy aquel aquel... No, sí, de verdad. Si es que la canción tiene más años que tú. Sí, sí. El que te sueña... Eso sí, la cafeína sigue siendo la misma. ¿Cómo sale al escenario este hombre? Y estoy aquí, así, para quererte... No me digáis que alguno de esos movimientos espasmódicos no son como para recetarle un tranquilizante. Si es que es un crack, yo le adoro.